Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor siéntense, que alegría volver a este lugar, a esta casa, que verdaderamente es una casa de oración, una casa de misión, una casa de conversión. Bendito sea el Señor que nos tiene aquí, gracias a Él que es compasivo y misericordioso. Piensa una cosa, la primera misericordia del Señor, es que tú hayas escuchado este llamado. Y la segunda misericordia del Señor en esta ocasión, es que tú hayas podido responder al llamado. Es una misericordia de Dios. ¿Cuántas veces a uno lo invitan a cosas que son buenas, muy buenas, pero por dentro el corazón no despertó, no hubo una respuesta de tu parte? Y resulta que responder al amor de Dios, también es una obra del amor de Dios. El poder responder a su amor, es una verdadera misericordia suya. Así que con esa certeza y con esa alegría, emprendemos este camino de oración, este camino de predicación, de conversión, en el gran encuentro de la misericordia, de juventud renovada en el Espíritu Santo. Y el primer tema tal vez nos toma por sorpresa, porque el primer tema es lo que no es la misericordia divina. Parece que estuviéramos empezando en un tono como negativo, como prevenido. No te asuste el título, vamos a mirar por qué hemos escogido ese título tan importante. Vamos a hablar de lo que no es la misericordia. Te recuerdo que es importante que tengas tu aparato celular en silencio, que no te vaya a distraer, ni vaya a distraer a otras personas. Y te recuerdo también que la mejor manera de participar en un retiro es escribir, es lo mejor. Si tienes alguna libreta, algún cuaderno, escribe, toma tus apuntes. Si no tienes ninguna otra cosa, incluso el mismo celular te puede servir, por supuesto en silencio. La mayor parte de los celulares hoy tienen aplicaciones para recoger notas. ¿Por qué siempre insisto en que es bueno escribir? Por dos razones, porque lo que uno escribe uno lo recuerda mejor. Y en segundo lugar, no se te olvide que Dios tiene un mensaje para ti. Este es un mensaje que el Señor quiere darte a ti. Y el Espíritu Santo va a hablar a tu corazón. Y es importante que tu corazón esté dócil. Así que esas son las dos invitaciones que hacemos al empezar este camino. ¿Por qué hay que hablar de lo que no es la misericordia? Hermanos míos, por una razón muy importante, que yo se la voy a contar con una historia. Es la historia de una tía mía. Esta tía tenía un pequeño, un pequeño como bulto, como una masa, como una masita en el codo. En su codo ella sentía como una masa, una cosa ahí. Como que a veces crecía, como que se achicaba, a veces parecía como una inflamación, a veces le dolía, a veces no le dolía. Entonces al principio ella no le dio importancia a eso, no le dio importancia. Ella dijo, bueno, será cualquier cosa. De eso que uno no se preocupa, porque no le molesta, porque no le impide. Pero resulta que esa masita, esa cosa que ella tenía en su codo no se iba. Y a veces parecía que estaba creciendo más. Entonces ella fue donde una vecina suya y le contó, como entre amigas. Le contó, mira, tengo esto, ¿qué será? Y entonces la vecina le dijo, mire, eso no se preocupe. A mí también me salió una cosa de esas en otra articulación, me salió en la rodilla. Y eso, eso no es nada. Esas son acumulaciones de grasa. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos un poquito gorditas. Entonces esas son acumulaciones de grasa. No se preocupe por eso, eso se va solo. Y entonces ella aplazó un examen médico, porque ella dijo, bueno, ella mi vecina me dijo, que era un problema de grasa, una pequeña acumulación de grasa. Pero resulta que otra vez eso parece que empezó a crecer y le empezó a doler. Entonces ella llamó a un cuñado suyo que es médico. Pero no fue donde él, sino que únicamente por teléfono le fue contando. Le dijo, mira, hace ya bastantes meses que tengo esto. Y entonces el médico le dijo, bueno, ¿quién sabe qué será? Puede ser una acumulación de líquidos. Entonces ve y te compras no sé qué cosa en la farmacia y te tomas eso todas las mañanas. Te lo tomas porque puede ser una acumulación de líquido que tienes ahí. A veces las articulaciones acumulan líquido. Y ella no fue al médico, sino que empezó a tomarse ese remedio que le había dicho su cuñado por teléfono. Porque ella quizás tenía una acumulación de líquido. Fíjate, primero le dijeron que era una grasa que tenía. Después que un líquido. Tampoco se curó con eso, pasaron otros meses. Entonces ella habló con otro vecino. Ahora fue con un hombre, habló con un vecino y le volvió a contar del problema que tenía en el codo. Y el vecino le dijo, lo que pasa es que hay una plaga. Hay una plaga de unos insectos que lo pican a uno y le producen una inflamación. Y entonces, si una persona es muy alérgica, eso le puede durar mucho tiempo. Eso debe ser el problema de los insectos esos. Son como unos mosquitos, porque hay una invasión de esos mosquitos. Y hay gente que es muy alérgica. Hay un hijo mío que ya lleva dos semanas con el ojo hinchado, porque le picó uno de esos insectos. Entonces lo que tiene que hacer es, haga fumigar toda la casa. Que usted esté segura que no le van a volver a picar esos insectos y verá que eso le va bajando. Y entonces ella fumigó toda la casa. Pero ¿qué creen ustedes? Que nada que se curaba. Y en esas historias, hablando con la cuñada, hablando con el médico ese por teléfono, hablando con el vecino, hablando con no sé cuántas personas, iba pasando y pasando el tiempo. Un día la despertó un dolor terrible, que no podía ni mover el brazo. No podía mover el brazo. Ahí sí se asustó. Ya vio que no era ningún insecto. Ya vio que no era ninguna acumulación de líquido. Ya vio que no era ninguna grasita. Ya vio que eso no se iba a ir solo. Y entonces ahí sí fue donde el médico. Y el médico le preguntó, ¿y hace cuánto tiempo tiene usted este tumor? Ahí cuando ella oyó la palabra tumor. ¿Hace cuánto tiempo tiene este tumor? Ella dijo, no, yo no sabía que era un tumor. Yo no sabía. Yo no tenía ni idea de que ese era un tumor. Pues sí señora, usted tiene un tumor. Pero este tumor normalmente se puede tratar. Se puede hacer un tratamiento porque es un tumor maligno. Crece lentamente, pero es un tumor maligno. Tenemos que hacerle otras pruebas. Le hicieron una biopsia. Sí señor, tumor maligno. Pero para poder tratarlo, hay que tratarlo cuando apenas empieza a crecer. Y ella mientras estaba con que el insecto, con que los líquidos, con que la grasita, con que no sé qué. Habían pasado casi dos años con ese tumor creciendo. El resumen es que han tenido que operar a esta mujer. Han tenido que someterla a varias sesiones, varias tandas de quimioterapia. Han tenido que someterla a radiología. Han tenido que mantenerla en medicamentos por no sé cuántos meses o años. Lleva ya en esas. Parece que el problema está resuelto. Parece que se salva el codo, se salva el brazo y se salva esta cristiana. Pero ¿te das cuenta lo que le sucedió? Bueno, esa historia de la vida real, ¿para qué sirve? Esa historia de la vida real sirve para que uno se dé cuenta de una cosa muy importante. Y es que un mal diagnóstico es un daño terrible. La persona que te da un mal diagnóstico, en realidad te empeora el problema. Porque con la mejor buena voluntad, el vecino que le dijo que era una alergia, la vecina que le dijo que era grasa, el cuñado que le dijo que era acumulación de líquido. Y así cada uno, tenían buena voluntad, pero no estaban dando el diagnóstico correcto. Y cuando no te dan el diagnóstico correcto, no te vas a curar. Quizás tenían buena voluntad, porque yo no creo que estuvieran pensando en matarla, ¿cierto? Quizás tenían buena voluntad, pero le hicieron un daño. Y ese daño le ha podido costar la vida, porque era un tumor maligno. Tumor maligno. Y ella estaba pensando que era una grasita, que era no sé cuántas cosas. Y era un tumor maligno, pero no le habían dado el diagnóstico correcto. Entonces, ahora vamos a aplicar esa historia a nuestra vida real y a nuestra vida espiritual. ¿Y qué nos damos cuenta? Que la persona que nos da un diagnóstico falso nos está haciendo un daño. Porque si te dan un diagnóstico falso, el tumor está creciendo. El tumor maligno está creciendo. Y entonces te estás haciendo daño. Porque el tumor está creciendo. Por eso, en realidad, la persona que fue más ruda, la persona que fue más dura, fue el último médico. Ese sí le habló muy duro. ¿Hace cuánto tiempo tiene este tumor? De una vez se la soltó así de frente. Le habló duro. Pero ese fue el que la salvó. El que le habló duro. Porque el que le habló duro, fue el que le dio el diagnóstico verdadero. Y el que te da el diagnóstico verdadero, ese sí te ama. Y el que te dio el diagnóstico verdadero, ese sí te sana. Y el que te da el diagnóstico verdadero, ese sí te rescata. Si no te dan el diagnóstico verdadero, te dejan tranquila, te dejan tranquilo. Pero ¿de qué te sirve esa tranquilidad si el tumor está creciendo? ¿Quieres tu tranquilidad por seis meses para después perder el brazo? ¿Quieres tranquilidad por un año y después perder la vida? ¿O quieres alguien que te despierte, que te diga lo que realmente tienes y que te salve la vida? Yo me quedo con el último. Yo me quedo con el que me hable duro. Así me tenga que regañar. Así me incomode. Pero que me salve la vida. Hermanos míos, esa es la importancia de este tema. Entonces, ¿la falsa misericordia qué es? La falsa misericordia es cuando nos dan un diagnóstico suave, light, no hay problema. Como dicen en inglés, don't worry, be happy. ¿Cierto? No te preocupes. No hay problema. Todo va a salir bien. Es posible que sí. Pero ¿y qué tal que estemos ante un tumor? Y un tumor muy grave. Entonces, la persona que me da el diagnóstico suave, el diagnóstico light, no me está amando. No me está haciendo un bien. La persona que me da el diagnóstico suave, es la persona que me está haciendo un daño. Porque esa persona, atención, esa persona me está dejando caer y el problema se está agravando. Por eso, nosotros tenemos que tomar una decisión el día de hoy. Y si no sabías para qué viniste a este lugar, yo te lo voy a decir. Viniste a este lugar. A esta sede principal de Juventud Renovada, viniste con un propósito. Y ese propósito es tomar una decisión. Y esa decisión es, ¿quiero vivir tranquilo y engañado? ¿O quiero que me despierten y me sanen y me salven? Hoy tienes que tomar la decisión. ¿Quiero estar tranquilo y engañado? ¿O quiero estar despierto y sanado? Esa es la decisión que hay que tomar. Y nos damos cuenta que muchas personas están tomando el primer camino. Es decir, quieren vivir tranquilos. Y quieren vivir engañados. Muchas personas no quieren enterarse de su verdadera situación. Están escondiendo la cabeza. Están huyendo del problema. La cosa es todavía más grave. No solo hay muchas personas que están huyendo del verdadero diagnóstico. Sino que los que tenemos que despertar al pueblo de Dios. Que somos especialmente nosotros los sacerdotes y también los señores obispos. Nosotros los que tenemos que despertar al pueblo de Dios. A veces nos estamos volviendo cobardes. Y entonces no se hablan las cosas. Y por eso necesitamos conversión en los sacerdotes. Y necesitamos conversión en los obispos. Porque no se están hablando los temas. No se están hablando. Entonces las personas siguen creyendo que voy a esperar otro poco. Voy a fumigar la casa. Me voy a tomar esto. Me voy a acostar más temprano. Y me voy a levantar más tarde. A ver si con sueño se me baja el tumor. Y el tumor no se baja con sueño. El tumor necesita otro tipo de cosas. Hay veces que hay que abrir la piel. Hay que abrirla. Y hay que sacarlo. Además, todos sabemos que los tratamientos médicos son sumamente costosos. Incluso para personas que tienen alguna seguridad social. A veces los gastos son terribles. Entonces esas son razones por las que las personas no quieren enterarse. No quieren enterarse de la situación real de sus almas. Porque, ¿qué pasa? Porque sienten que les va a doler. Porque sienten que les va a costar. Pero es mejor que te duele. Que te duela. Y que te cueste. Es mejor. Si te vas a sanar. ¿O no? Claro. Entonces el tema es ese. Me va a doler. Y me va a costar. A esa mujer, a esa señora le dolió. Claro, claro que le dolió. Claro que le dolió. Y le dolió también el bolsillo, créeme. Eso duele. Me va a doler y me va a costar. Pero es mejor que me duele y que me cueste. Es mucho mejor. Porque entonces sí me voy a curar. Y por eso necesitamos que el pueblo de Dios esté dispuesto a oír lo que es verdadero. Y necesitamos predicadores que estén dispuestos a hablar lo que es verdadero. Y para eso necesitamos pedir la fuerza del Espíritu Santo. Hermanos míos, estamos en una época muy bonita del año litúrgico. Esta época se llama el tiempo pascual. De hecho, estamos en la parte más bella del tiempo pascual que se llama la octava de Pascua. Y quiso el Papa, bendita sea su memoria, San Juan Pablo II. Quiso San Juan Pablo II que la octava de Pascua terminara con el gran día, con la gran celebración de la misericordia divina. Eso le inspiró el Señor a San Juan Pablo II. Está muy bien. Pero fíjate una cosa. Fíjate una cosa que es muy importante. En el tiempo pascual, el libro de la Biblia que más leemos es el libro de los hechos de los apóstoles. Y hay una cosa muy curiosa. Y es que en el libro de los hechos de los apóstoles, es donde encontramos las denuncias más crudas, más crudas, más duras del pecado. En el libro de los hechos de los apóstoles. Yo quiero leerte un pequeño pasaje de los hechos de los apóstoles, que lo puedes buscar también en tu Biblia. Nos vamos al capítulo II de Hechos de los Apóstoles. Y encontramos el discurso del apóstol Pedro en Pentecostés. Y tú te vas a dar cuenta, si el apóstol Pedro está utilizando un lenguaje suave, acaramelado, light, o está utilizando un lenguaje duro. Hechos de los apóstoles, capítulo II. Hechos de los apóstoles, capítulo II. Y en ese capítulo II, que no lo vamos a leer todo en este momento, dice aquí. Vamos a leer a partir del versículo 22. Hechos, capítulo II, versículo 22. Para que tú veas lo que sí es un verdadero predicador. Para que tú veas lo que es un verdadero apóstol. Para que tú veas lo que es un verdadero médico. Y para que le pidamos a Dios, que nos dé santos obispos y santos sacerdotes que nos hablen así, porque así los necesitamos. Una vez más, te repito la cita bíblica. Y es aquí donde es importante que estés tomando notas, porque luego te vas de aquí y se te olvida dónde fue que te dije. Hechos 2, 22. Leo ese versículo y los que siguen. Dice así. Israelitas, este es el apóstol San Pedro predicando en Jerusalén el día de Pentecostés. Y es una lectura muy propia del tiempo pascual, por supuesto. Hechos de los apóstoles 2, 22 y siguientes. Israelitas, escuchen mis palabras. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por su medio, como bien saben. A este hombre, entregado conforme a los planes y propósitos que Dios tenía hechos de antemano, ustedes lo crucificaron. Ustedes le dieron muerte por medio de gente sin ley. Pero Dios, liberándolo de los rigores de la muerte, lo resucitó, porque la muerte no podía retenerlo. A este hombre, a este hombre, a este hombre, ustedes lo crucificaron, ustedes le dieron muerte por medio de gente sin ley, por medio de paganos. Es una denuncia. Esto es Pablo, esto es Pedro, perdón, el día de Pentecostés. La gente reunida, las maravillas del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que dice Pedro? Bueno, que siga la pachanga, que siga la parranda, que siga la fiesta, no. ¿Qué dice Pedro? Ustedes lo crucificaron, ustedes lo mataron. Es una palabra muy dura, muy dura. Pero como era una palabra ungida por el Espíritu Santo, fíjate el fruto que produce. En el versículo 36, del mismo capítulo segundo de Hechos de los Apóstoles, sigue hablando el apóstol Pedro y dice, Que todo el pueblo de Israel reconozca que a este Jesús, crucificado por ustedes, Dios lo ha nombrado Señor y Mesías. Versículo 37. Lo que oyeron les llegó al corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ¿Qué debemos hacer, hermanos? Como la señora aquella junto al médico, ¿no? Pedro les contestó, arrepiéntanse y háganse bautizar invocando el nombre de Jesucristo. Palabra de Dios. ¿Te das cuenta del lenguaje que utiliza Pedro? No es el lenguaje de una grasita, ¿no? No es el lenguaje de un líquido, no es el lenguaje de será por ahí una alergia, no es el lenguaje de por ahí un mosquito que te picó, no. Es el lenguaje de tu corazón necesita ser traspasado por la palabra de Dios. Tu corazón necesita conversión. Tu corazón necesita ser renovado según la promesa que hizo el Señor, capítulo 36 del profeta Ezequiel. Les voy a dar un corazón nuevo, voy a infundir en ustedes un espíritu nuevo. Se necesita un corazón nuevo. Eso quiere decir, que el que de verdad me ama, el que de verdad me ama, me dice la verdad. El que de verdad me ama, con verdad me habla. Escriba esa frase, los que están escribiendo, los demás yo sé que en la otra charla ya vienen con libreta. Por ahora no la pueden sacar de la nada, ¿no? Pero por ahora escriba esa frase ahí. El que de verdad me ama, con verdad me habla. ¿Se la aprendieron? Esa frase es muy importante porque es el resumen de esta primera charla. A ver, repita después de mí. El que de verdad me ama, con verdad me habla. ¿Será que lo pueden decir ustedes solos? A ver, digan la frase solos. Ya casi. Con el pesar de que veo que no vinieron hombres. ¿Qué pesar? O los que vinieron están mudos parece. Hombres mudos. Tal vez la mujer los regaña tanto que han perdido la voz. Puede ser, puede ser el caso. Entonces, le repito la frase, todavía no hable usted. El que de verdad me ama, con verdad me habla. Bueno, ahora sí, solo los hombres, solo los hombres. Repitan, ¿cómo es? Bueno, ahí salieron unos cuantos hombres, fíjese. A ver, las mujeres, ¿cómo es la frase de resumen? Se confunden, porque dicen, el que me ama, me ama, yo lo amo, yo amo a mi mamá. No, no. No. Oígame bien, oígame bien, oígame bien, porque ese es el resumen. Usted no puede dejar perder el resumen. Oiga. Cállese, cállese. El que de verdad me ama, con verdad me habla. Ahora sí, mujeres, ¿cómo es? Que de verdad me ama, que de verdad me ama. Eso sí, ahora sí. Ahora sí, la gloria para Dios, la gloria para Dios. Entonces, tenemos que darnos cuenta, el problema de la falsa misericordia, ¿cuál es? Que es un falso diagnóstico, y el que me da un falso diagnóstico no me va a curar, porque es como la historia aquella de la masita y de la acumulación de líquido. Eso no me va a curar, eso no me va a curar. Es un falso diagnóstico. Otra persona me decía, padre, ¿sabe usted qué es la falsa misericordia? Es como viajar con un GPS falso. Si yo tengo que ir para el norte, y el GPS me está diciendo, ahora tome al sur. Ahora siga hacia el sur. Vaya más hacia el sur. Acelere hacia el sur. Vaya, apúrese hacia el sur. Más al sur. Al sur. Ese mapa falso, ese GPS falso, me está extraviando. Esa es la falsa misericordia. Es un GPS falso. Es un mapa falso. Es un diagnóstico falso. Y entonces, si yo sigo el mapa falso, no voy a llegar, sino que me voy a extraviar. Porque tengo que seguir, es el mapa verdadero. Y el mapa verdadero, ¿quién me lo da? El apóstol que está lleno del Espíritu Santo, como Pedro. ¿Y qué dice el apóstol Pedro lleno del Espíritu Santo en el día de Pentecostés? ¿Qué dice? Dice, versículo 23 y versículo 36 del capítulo segundo, de Hechos de los Apóstoles. ¿Qué dice el capítulo 23? Se lo vuelvo a leer. Hechos 2, 23. A este hombre entregado conforme a los planes y propósitos que Dios tenía hechos de antemano, ustedes lo crucificaron y le dieron muerte por medio de gente sin ley. ¿Y qué dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 36? Que todo el pueblo de Israel reconozca que a este Jesús crucificado por ustedes, Dios lo ha nombrado Señor y Mesías. O sea que el verdadero predicador, el verdadero apóstol, el verdadero ungido del Espíritu Santo, siempre te va a llevar a reconocer tus pecados. ¿Por qué? ¿Porque te odia? No. ¿Porque quiere hacerte sentir mal? ¿Era que Pedro quería humillar y hacer sentir mal a estas personas? No. No es porque te quiere hacer sentir mal. Es porque quiere que tu corazón se sacuda, se quiebre, se abra y se renueve. ¿Y sabes por qué? Porque Dios tiene preparado para ti algo mejor. Dios tiene algo mejor para ti. Dios tiene preparado algo mejor para ti. Entonces a mí no me den un falso diagnóstico, porque el falso diagnóstico es el falso GPS, es el falso mapa. A mí denme el diagnóstico verdadero. ¿Me va a doler? Sí. Claro que me va a doler. ¿Y me va a costar? Sí. Claro que me va a costar. Pero aunque me duela y aunque me cueste, ese es el camino mejor para mí. Ese es el camino del verdadero amor. Vamos a ver otro pasaje. Esta vez es del profeta Jeremías. Profeta Jeremías, les advierto que es un pasaje muy duro. Prepárense para escuchar unas cuantas palabras que son fuertes. Pero es que la palabra de Dios quiere eso también. Quiere también sacudirnos. Una santa, a la que yo le debo demasiado, una santa bellísima de nuestra iglesia, doctora de la iglesia, Santa Catalina de Siena decía, Hablen, griten, griten, griten con mil lenguas, porque de tanto callar el mundo está podrido. De tanto callar el mundo está podrido. Hay que hablar. Entonces, Jeremías, por favor vayan a Jeremías capítulo 23 y nos vamos al versículo 9 y siguientes. Para que ustedes vean qué piensa Dios de la falsa misericordia. Para que ustedes vean cómo Dios quiere que nosotros recibamos verdadera misericordia. No falsa misericordia. El que te da falsa misericordia es como que te estuviera dando caramelos diciendo que esa pastilla te va a curar. Imagínate que tú tuvieras, Dios no lo quiera, que tú tuvieras una infección muy fuerte. Te tienen que dar un antibiótico. Imagínate a alguien que dijera, no le demos el antibiótico de verdad, porque quizás le cae un poco pesado al estómago. Más bien le damos unos caramelitos y le decimos que ese es el antibiótico. Y entonces la persona empieza a tomarse sus caramelitos y dice, oye, qué bien que ese antibiótico no me molesta el estómago, pero para nada. Me siento muy bien. Me siento maravillosamente bien. Me siento tan bien que me estoy pudriendo de la infección, pero estoy muy bien. Entonces la falsa misericordia es un caramelo que te hace que te pudras en la infección. Esa es la falsa misericordia. Y por eso nosotros tenemos que enseñar a nuestros sacerdotes. Oye el verbo que estoy utilizando. Y tenemos que rogarle a Dios por nuestros sacerdotes, confesores, directores espirituales, señores obispos. Tenemos que orar al Señor para que todos y cada uno de ellos no nos den caramelitos. Mientras aumenta la infección, que nos den el antibiótico fuerte. Que nos va a sacudir un poco. Que nos va a costar un poco. Pero es el que me va a curar. Escuchemos Jeremías capítulo 23 a partir del versículo 9. Es un oráculo, o sea una palabra, un mensaje de Dios. Mensaje de Dios para los profetas de aquel tiempo. Porque hay algo muy importante que tú y yo tenemos que saber. El profeta Jeremías vivió a comienzos del siglo VI antes de Cristo. Pero en la época en que vivió el profeta Jeremías, que era un profeta verdadero y un profeta de Dios. Había muchos otros profetas. Muchos otros. Solo que Jeremías era un profeta verdadero. Mientras que los otros eran profetas falsos. Sin embargo hay una frase que dice. El que de verdad. Con verdad. El que de verdad. Con verdad. Entonces Jeremías era un profeta verdadero y él hablaba con la verdad. Pero en la época de Jeremías, comienzos del siglo VI antes de Cristo en la ciudad de Jerusalén. En esa época había muchísimos profetas falsos. Muchos profetas falsos. Para nosotros en retrospectiva es muy fácil distinguir profeta verdadero de profeta falso. No es difícil. Es muy fácil distinguir entre profeta verdadero y profeta falso. Pero en la época de Jeremías, si nosotros viajamos en el tiempo y nos situamos en Jerusalén. Encontramos que aquí hay un hombre que se llamaba por ejemplo Sedesías, otro se llamaba Hananías, otro se llamaba. Esa terminación Ias es muy frecuente. Porque es una terminación que tiene que ver con la raíz hebrea para decir Yahvé. Entonces por eso tantos profetas tienen esa terminación Ias. Como Sofonías, Isaías, Jeremías. Esa es la razón por la que hay abdías. Por eso hay tantos que terminan de esa manera. Pero ese es un dato que no es importante ahora. Entonces tú tienes una cantidad de profetas. Tienes a Cedecías, Hananías, Jeremías. Una cantidad de profetas. Y cada uno dice una cosa distinta. Bueno, no exactamente. La verdad es que casi todos ellos decían lo mismo. La verdad es que todos, menos uno, decían lo mismo. Y ya sabes cuál es el uno que no decía lo mismo. ¿Cuál era? Jeremías. Todos, prácticamente todos decían lo mismo. ¿Y qué era lo que todos decían? Lo que todos decían era, no se alarmen. No se preocupen. Dios no va a permitir que nos suceda nada malo. Dios no va a permitir que destruyan el templo. Dios no va a permitir que se roben los vasos donde se ofrece en su honor la alivación y el sacrificio. El mensaje de prácticamente todos los profetas era, no se preocupen. No hay necesidad de estresarse. No hay necesidad de amargarse. Todos, prácticamente todos decían, no se preocupen. Prácticamente todos. Pero había uno que se llamaba, que decía, preocúpense. Había uno que decía, la situación es muy, muy, muy grave. Los demás decían, tampoco es para tanto, tampoco. No, no es una situación. Pues sí, hay cositas, hay ajustes que hay que hacer. Pero la situación tampoco es tan grave, tampoco tanto. Es que Jeremías es muy gritón. Lo que pasa con Jeremías es que es de una familia de gente mal geniada. Todos esos de Anatot, Anatot era una población minúscula y de allá era Jeremías, la familia Jeremías. Todos esos de Anatot son así, son mal geniados y son gritones. Eso es lo que pasa. Entonces lo que pasa con Jeremías es que es de una familia de mal geniados y de gritones. Pero Jeremías sí salió pasado de raza. ¿Qué tipo ese tan amargado? Entonces todos los profetas decían, Jeremías es un amargado. Todos los profetas de aquella época decían, no se preocupen tanto. Todos los profetas de aquella época decían, tampoco es para tanto. Todos los profetas de aquella época decían, Dios no va a permitir que nos vaya a suceder nada malo. Todos los profetas, todos menos uno. Y ese es el que quedó en la Biblia, porque ese estaba hablando la verdad. Y todos los otros, estaban diciendo mentiras. Eran falsos GPS, eran diagnósticos falsos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el capítulo número 23 del profeta Jeremías, versículos 9 y siguientes? Lo que tenemos es la manera como Jeremías, que quedó prácticamente solo, no totalmente solo. La verdad es que en esa misma época tenemos a Ezequiel, pero casi quedó completamente solo. Lo que Jeremías, que quedó prácticamente solo, les decía a todos los otros. Porque ya sabes que todos los otros eran gente muy, muy tranquila, ¿no? Mira, ¿qué te dijera? Bueno, sí, estamos en una situación seria, sí. Es un momento delicado, es un momento que hay que evaluar cuidadosamente. Como en todos nuestros países, ¿no? Te has dado cuenta que cuando hacen un crimen terrible y se roban la plata del pueblo, siempre dicen, vamos a hacer una investigación. Una investigación exhaustiva. Exhaustiva quiere decir hasta que la gente quede exhausta y ya no pregunte más. Eso es lo que quiere decir la investigación exhaustiva. Entonces, dice, bueno, vamos a hacer una investigación exhaustiva. Entonces, todos los otros profetas eran gente de investigaciones exhaustivas. ¿Tú sabes qué era lo más grave de esa época? Que era la corrupción no solo del pueblo, sino de los mismos sacerdotes. Era terrible la corrupción. Lo dice el segundo libro de las crónicas. Ese texto lo podemos leer otro día. Cuando se habla de cómo la corrupción había llegado a la base y a la cúpula. Todo estaba corrupto. Y entonces, los falsos profetas, ¿qué decían? Hombre, sí, es una situación que toca, es un momento serio, es un momento que toca evaluar cuidadosamente y hacer una investigación exhaustiva. Pero de ahí no sale nada. Mientras tanto, Jeremías decía, ustedes tienen una falsa confianza. Ustedes tienen un falso diagnóstico. Y ustedes van a necesitar una sacudida tan terrible como no la hemos tenido antes. Bueno, leamos las palabras de Jeremías ahora sí. Jeremías 23, versículos 9 y siguientes. A los profetas, ya sabemos cuáles son esos profetas. Toda esa manada de gente que andaba diciendo, no nos tensionemos, hombre, no tan grave, tampoco tanto, tampoco tanto. Se me rompe el corazón en el pecho, dice Jeremías. Se me deslocan los huesos. Estoy como un borracho, como uno vencido por el vino, a causa del Señor y de sus santas palabras. Jeremías sentía con tanta fuerza la palabra de Dios que algunas veces la compara a un fuego que le quemaba por dentro. Y aquí compara la intensidad de la palabra de Dios con lo que el vino le hace al borracho. Es decir, con esa fuerza que lo hace actuar de una manera a veces loca. Jeremías sentía que se enloquecía, se enloquecía de amor por Dios. No es la única persona que lo ha dicho. Mi amiga Catalina de Siena le decía a Cristo, es que tú, tú me haces enloquecer. Le decía ella a Cristo. Qué linda, enamorada, enamorada de Jesús. Sigamos. Entonces Jeremías les dice, se me rompe el corazón a causa del Señor y de sus santas palabras. Y mira estas palabras, Jeremías 23.10. El país está lleno de adulterios. Por ello se hace duelo la tierra. Se secan los pastos de la estepa. Y ellos corren hacia la maldad y emplean su poder para la injusticia. Profetas y sacerdotes son unos impíos. Hasta en mi templo encuentro maldades, oráculo del Señor. Uy, eso está fuerte. Eso está fuerte. Yo creo que Jeremías en esta época lo mandaban callar, ¿no? Qué palabras tan fuertes. Fíjate. Profetas y sacerdotes son unos impíos. Hasta en mi templo encuentro maldades. Por eso su camino se volverá resbaladizo. Empujados a las tinieblas caerán en ellas. Les enviaré la desgracia. El año en que les pida cuentas, oráculo del Señor. Entre los profetas de Samaría he visto una locura. Profetizan por Baal, extraviando, extraviando a Israel, mi pueblo. Entre los profetas de Jerusalén he visto algo espeluznante. Adulteros y embusteros que apoyan a los malvados para que nadie se convierta de la maldad. Para mí son todos sus vecinos, como Sodoma y Gomorra. Por eso dice el Señor Todopoderoso a los profetas. Les daré a comer un alimento amargo y a beber agua envenenada. Porque de los profetas de Jerusalén se difundió la impiedad a todo el país. ¿Qué tal Jeremías? Está fuerte, ¿no? Está fuerte. Luego Jeremías preguntaba, Mamá, ¿por qué será que nadie me quiere? Es verdad. El profeta se queja y dice, Ay de mí. Y se queja ante la mamá. Seguramente la mamá ya había muerto. Pero se queja ante ella y le dice, Me hiciste varón de dolores. Entonces date cuenta, ¿Qué es lo que está haciendo Jeremías aquí? Está haciendo un diagnóstico. ¿Es un diagnóstico suave? No. ¿Es un diagnóstico dulce? No. ¿Es un diagnóstico valiente? ¿Es un diagnóstico que surge del odio? No. ¿De dónde viene? Del amor. Del amor. El amor, el amor que es amor de verdad. El amor que no disimula. El amor que no oculta el camino verdadero. ¿Te diste cuenta la frase que destaque? Dice, Profetizan por Baal extraviando. Extraviando a Israel mi pueblo. Extraviando. Los que son falsos profetas, extravían a la gente. ¿Y en qué consiste el extravío? Consiste en que se llevan a la gente lejos de Dios y de sus mandamientos. Entonces, lo que dice Dios, no importa. No importa si le desobedeces a Dios. No importa. Esos son los falsos profetas. Los falsos profetas siempre traen una falsa confianza. Los falsos profetas siempre traen una falsa confianza. Incluso cuando las cosas se pusieron mucho peores, pero mucho, pero mucho peores. Cuando las cosas se volvieron más difíciles, más complicadas, en ese momento, todavía los falsos profetas estaban diciendo, no, pues mira, la verdad, esto, esto no va a ser tan grave. Miremos en el mismo libro de Jeremías, capítulo 28, que es el enfrentamiento entre uno de los más famosos de los profetas falsos y el verdadero profeta, que es Jeremías. El profeta falso se llamaba Ananías. Ya les expliqué que esa terminación, ías, es muy frecuente al pasar al castellano porque viene de una raíz hebrea que significa Yahvé. Jeremías, capítulo 28, trae la confrontación entre el verdadero profeta, que en aquella época parecía una persona demasiado amargada, demasiado malgeniada, llamado Jeremías, y otro profeta que en cambio parecía verdaderamente comprensivo, muy comprensivo. Ananías, no confundirlo con otras personas que tienen el mismo nombre, ¿no? Porque en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, se menciona otro Ananías, que es el de la conversión de San Pablo, no hay que confundir una cosa con otra, no tiene nada que ver. Entonces, el profeta Ananías, el profeta Ananías del capítulo número 28 de Jeremías, era uno de los profetas falsos, que incluso cuando las cosas ya estaban muy, pero muy mal, todavía seguía diciendo, tranquilos, no se preocupen. Te voy a leer lo que sucede en ese enfrentamiento entre el verdadero profeta, al que la gente consideraba un amargado, y el falso profeta, al que la gente quería mucho, porque les daba confianza, les hacía sentir bien, pero era una falsa confianza, era un mapa falso. El cuarto año del reinado de Cedecías, el mes quinto, Ananías, hijo de Asur, profeta de Gabaón, me dijo en el templo en presencia de los sacerdotes y de toda la gente, así dice el Señor Todopoderoso Dios de Israel, rompo el yugo del Rey de Babilonia. Ese es el anuncio del falso profeta. Lo que estaba sucediendo en ese momento era que la ciudad de Jerusalén estaba bajo amenaza de los caldeos, la capital de Caldea es Babilonia, y entonces los caldeos con su general Nabucodonosor a la cabeza estaban a punto de invadir Babilonia, de invadir Jerusalén. De hecho, ya se habían robado, ya habían saqueado el templo, ya se habían llevado los vasos sagrados, pero no habían destruido la ciudad, solo habían profanado el templo por llevarse el oro del templo. Fíjate ya la gravedad de las cosas y Ananías dice no se preocupen, voy a romper el yugo del Rey de Babilonia. Como quien dice, la situación si es grave, pero no nos preocupemos, no nos tensionemos, por favor, que no se te suba la presión arterial, que no se te baje el azúcar, que no hiperventiles, sosiegate, tranquilízate. Esa era la manera de pensar de Ananías, el falso profeta. Me salto unos versículos, el profeta Jeremías, versículo 5, el profeta Jeremías respondió al profeta Ananías en presencia de los sacerdotes y del pueblo. Jeremías le dijo, porque el otro dijo que Dios va a romper el yugo del Rey de Babilonia, le responde Jeremías en el versículo 6, Amén, así lo haga el Señor, que el Señor cumpla tu profecía trayendo de Babilonia a este lugar todo el ajuar del templo y a todos los desterrados. Pero escucha lo que yo te digo a ti y a todo el pueblo, los profetas que nos precedieron a ti y a mí desde tiempo inmemorial profetizaron guerras, calamidades y epidemias a muchos países y a reinos dilatados. Cuando un profeta anunciaba prosperidad sólo al cumplirse su profecía era reconocido como profeta enviado realmente por el Señor. Fíjate cómo nos pone en guardia contra los profetas de prosperidad, que de eso hay mucho, también en este país. Hay una cantidad de gente que te está diciendo, no, te va a ir bien, esos los negocios van a prosperar, te vas a llenar de cosas. Jeremías dice, ten cuidado, eso no es tan fácil. Y sigue diciendo, Ananías le quitó el yugo del cuello al profeta Jeremías y lo rompió, diciendo en presencia de todo el pueblo, así voy a romper el yugo del rey de Babilonia. Entonces fíjate, Ananías, que era el falso profeta, hablaba con fuerza, tenía seguidores, era incluso un poco teatral, ¿no? Tomó el yugo que había traído Jeremías y lo partió y dijo, así Dios va a hacer la obra, ¡wow! Todo espectacular. El profeta Jeremías se marchó por su camino. Después que el profeta Ananías rompió el yugo que el profeta Jeremías llevaba al cuello, el Señor le dirigió la palabra, ve a decirle a Ananías, así dice el Señor, tú has roto un yugo de madero, de madera, yo lo sustituiré con un yugo de hierro. Pues así dice el Señor Todopoderoso, yugo de hierro pondré al cuello de todas estas naciones. Y me paso al versículo 15, el profeta Jeremías dijo al profeta Ananías, fíjate, era guerra de profetas, guerra de profetas, Ananías predicando tranquilidad, Ananías predicando confianza, Ananías predicando no nos tensionemos, por favor que a nadie se le suba la presión arterial, por favor que a nadie se le baje el azúcar, por favor que a nadie se tensione, a ver, hagan conmigo así para que se les distensionen los músculos del cuello, que nadie se tensione, y todos se hacen tan lindos, esta gente es hermosa, son hermosos realmente, entonces Ananías era el profeta de la tranquilidad y la prosperidad y la falsa confianza, y que dice Jeremías, esto es impresionante, Jeremías 28 15 el profeta Jeremías dijo al profeta Ananías escúchame Ananías el Señor no te ha enviado, guerra de profetas el Señor no te ha enviado Ananías tú infundes a este pueblo una falsa confianza por eso así dice el Señor yo te echaré de la superficie de la tierra este año morirás por haber predicado rebelión contra el Señor el profeta Ananías murió aquel año el mes séptimo se cumplió lo que había dicho Jeremías bueno vamos a aprender dos o tres cosas de este pasaje es el capítulo 28 de Jeremías vamos a aprender varias cosas primera nos damos cuenta que hay falsos profetas la escritura lo dice en segunda Timoteo en la carta de Tito se habla de los falsos maestros en todas las épocas de la historia de la salvación ha habido falsos profetas y ha habido falsos predicadores y ha habido falsos maestros en todas las épocas fíjate lo que le pasó a Jeremías segunda enseñanza casi siempre son más los falsos que los verdaderos acuérdate como en la época de Elías llegó un momento en el que había cuatrocientos sacerdotes y profetas de Baal en cambio de Yahvé cuantos profetas había uno Elías casi siempre son más los profetas falsos que los verdaderos es la segunda enseñanza tercera enseñanza el mensaje de los profetas falsos es agradable para los oídos ay es una delicia una delicia imagínate lo que era oír a Jeremías uy durísimo oír a Jeremías era durísimo porque Jeremías todo el tiempo estaba ustedes son una nación de pecadores ustedes tienen una falsa confianza en el templo aquí hay que hacer penitencia ese no es el camino ay que pereza escuchar a ese señor en cambio escuchar a Ananías ay eso si era como un banquete delicioso tú piensa en la comida más deliciosa la que más te guste seguramente te gustan esos pancakes con miel y sirope ay con ese sirope y esa crema esa cremita ay oír a Ananías el falso profeta de Jeremías 28 oír a Ananías era una delicia era delicioso porque era como comerse un pancake de esos no es que lo que te decía Ananías 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 siempre tenía esa sonrisa y Ananías siempre te daba palmaditas en la espalda y te decía don't worry be happy no te preocupes no te preocupes mira que se llevaron los vasos sagrados del templo no te preocupes no te tensiones ya los van a regresar ya casi los regresan debe ser que hay un problema con FedEx pero ya casi van a llegar no te preocupes ese es Ananías Ananías es el mensaje de los falsos profetas y siempre el mensaje de los falsos profetas es dulce al oído dulce al oído tú estás adulterando no te preocupes no te preocupes el Señor entiende tu adulterio tú estás en una relación homosexual no te preocupes sigue en tu relación homosexual disfruta tu relación homosexual tú estás consumiendo marihuana no te preocupes ya es legal ya es legal ¿de qué te vas a tensionar? consume consume harta marihuana para eso hay bastante donde cultivar ¿qué hacemos cultivando tanta uva tanta mandarina tanta naranja? no a cultivar marihuana y a fumar marihuana no te preocupes no te tensiones los falsos profetas son agradables para nuestros oídos y entonces el seminarista se va a confesar y entonces el seminarista le dice a su confesor yo no sé qué hacer tengo un problema de pornografía un problema de masturbación no te preocupes masturbarse no es problema es solamente una etapa no te preocupes sigue adelante toma impulso a otros ya casi no nos sirve el cuerpo dale no hay ningún problema no tiene ningún problema y la jovencita del college va a confesar se le dice al sacerdote mira lo que sucede es que yo siento que mi novio me está tocando demasiado y lo grave no es eso lo grave es que ya me está gustando y a veces soy yo la que le dice no pare siga siga no pare siga siga y entonces yo ya no sé qué hacer porque me gusta mucho y entonces el padrecito le dice mira tú eres joven Dios lo entiende todo Dios comprende todo no te preocupes no hay necesidad de preocuparse por nada y el otro dice y yo qué hago padre que yo ya he asesinado yo vivo en Colombia soy un sicario ya he matado 19 personas pero yo soy muy devoto de la virgen del carmen no te preocupes si estás con la virgen la virgen en el último momento te va a rescatar ya cuántos has matado 19 19 es un número muy feo completa siquiera unos 25 entonces el mensaje de los falsos profetas siempre es no te preocupes no te preocupes y en qué se caracteriza la verdadera misericordia la verdadera misericordia tiene dos palabras que no fallan hay pecado pero también hay conversión esa es la verdadera misericordia la realidad del pecado como vimos que predicaba el apóstol San Pedro ustedes lo crucificaron hay pecado hay pecado y al final del discurso en Pentecostés dice dice al final del discurso en Pentecostés dice el apóstol Pedro escapen de este mundo podrido así dice salganse de esta generación perversa o sea que el que te predica con verdad siempre señalará el pecado pero no se queda solo señalando el pecado porque entonces nos deprimiríamos todos y diríamos no hay nada que hacer no hay nada que hacer no hubo nada que hacer nada se pudo ese sería el mensaje el que te predica desde el amor de Dios te habla claro del pecado pero te habla todavía más claro de la la misericordia la misericordia el que de verdad te ama te habla claro del pecado pero te habla todavía más claro de la misericordia para que tú salgas salgas de esa situación de pecado en que estás y en esa situación de pecado podemos estar todos porque hay pecados que son escandalosos claro cuando uno se encuentra una persona víctima del vicio completamente drogado completamente alcoholizado tirado en una calle uno dice esa pobre persona está llevando una vida muy mala pero hay otros pecados que no se ven que están muy muy adentro de ti y que sin embargo son peores porque son tumores más graves mucho más graves yo digo esto y me acuerdo me acuerdo de lo que le sucedió en su salud a otra tía mía la que fue mi madrina de bautismo ella tenía una situación en su piel que hacía que le salieran muchas verrugas verrugas por supuesto que estéticamente eso no era bonito pero sabes que lo más grave no era eso lo más grave es que adentro del cuerpo de ella también se formaban esas especies de bultos tumores formaciones y uno de esos la mató cuando ella no había cumplido 42 años de edad una cosa de esas le salió en el cerebro le produjo un accidente cerebrovascular quedó descerebrada y murió o sea yo aprendí sobre todo es una mujer que nosotros en mi familia amamos tanto murió ya hace muchos años y la seguimos amando muchísimo porque ella nos dio mucho testimonio y yo lo yo utilizo como ejemplo yo utilizo como ejemplo una cosa que hay problemas que se ven y hay problemas que no se ven pero lo que te mata es más lo que no se ve todas esas verruguitas que a ella le salían en su piel no eran bonitas pero ella no iba a morir de eso ella se murió fue de una de esas pero adentro entonces hay pecados que se ven si tú ves a una persona que se viste de una manera impúdica o si tú ves a una persona que es presuntuosa o que tiene el vicio del alcohol eso se nota fácil pero y que hacemos con los odios que llevamos adentro los resentimientos que llevamos adentro la vanidad que llevamos adentro la incredulidad que llevamos adentro la tibieza que acariciamos adentro eso es mucho más grave y no se nota tanto entonces por eso la verdadera misericordia siempre será denuncia del pecado no teniendo en cuenta si es más visible o menos visible si es más escandaloso o menos escandaloso sino si es más grave o es menos grave porque hay pecados que no son tan escandalosos no se notan mucho afuera y sin embargo son terribles entonces la verdadera misericordia es la que te lleva al verdadero diagnóstico y es el que te lleva a la verdadera sanación a la verdadera conversión ese es el mensaje el mensaje es sencillamente ese y por eso volvemos a nuestra frase para que nunca se nos olvide el que de verdad con verdad yo no sé si ustedes se han dado cuenta que esto se está grabando como se está grabando entonces hay que hablar más duro porque si no, no queda grabado el otro día estaba oyendo una predicación de un laico aquí en Estados Unidos en un curso bíblico y él hacía lo mismo que a veces hacemos los predicadores poner a hablar la gente pero entonces resulta que la gente no se le oía entonces quedó horrible esa grabación porque no se oía lo que decía la gente para que me entiendan ustedes tienen que gritar duro para que quede bien la grabación o sea si ustedes se convierten o no bueno también importa ¿cierto? o sea es importante que se convierten pero sobre todo es que quede bonita la grabación un chiste un chiste un chiste entonces vamos a decir duro porque tiene que quedar bien grabado y porque tenemos que convertirnos el que de verdad con verdad serán capaces de decirle ustedes solos todo completo ¿cómo es? Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén